bueno voy a empezar a hacer estos vídeos de esta manera así con poca edición bastante crudos porque bueno la verdad es que no hay tiempo para todo pero bueno si no quiero que se pierda esto que es la conversión de un polaris razor a mil centímetros cúbicos con un motor de sbr 1000 ya aquí estamos bastante avanzados ya el polaris está desarmado ya sacamos todo lo que vamos a usar de la moto y lo tenemos ya despiezado y ya incluso tenemos el motor en su sitio vamos a hacer unos soportes para unir el cambio del polaris con el cambio de la moto que está unido el motor obviamente y luego todo este conjunto lo vamos a soportar del chasis del polaris ahora de momento ya tenemos casi listo el soporte de la parte de abajo la que une el el motor de la moto con el cambio del polaris es esto que va por aquí con esto falta obviamente ser unos refuerzos ya cuando esté listo ya lo irán mirando ahora estamos vamos a agarrar de aquí y de allí y luego agarramos de ahí abajo que está agarrado el cambio que también agarramos de ahí arriba entonces todo este soporte agarra del cambio del polaris agarra del motor por aquel lado y agarra del motor por este lado porque lo más resistente posible y lo más ligero posible también y bueno el secreto de toda la actuación realmente está aquí en esta parte ya que aquí tenemos el embrague de la moto que vamos a ponerlo en pedales ahí delante aquí tenemos la salida de fuerza aquí vamos a poner el piñón con una cadena aquí vamos a poner otra opinión contra acá donde va a venir esta cadena y bueno ya vamos a tener conectado lo que sería el motor honda con el grupo polaris bueno aquí ya es otro día ya el motor está puesto en su sitio fabricamos el soporte de este lado el soporte que une el motor con la caja del polaris y ahora nos falta fabricar un último soporte de este lado para que vaya bien fijo el motor allí al chasis vamos a hacer un tubo que va de aquí hasta allá y luego vamos a fijar el motor a ese tubo aquí tenemos donde agarra el motor con el cambio esto va hasta allá abajo agarra por aquí abajo y luego salen estas dos barras que doblan así y agarran aquí adelante luego de aquí mismo y de este otro de aquí arriba agarra el soporte que viene para aquí para el chasis y así como está este va a ir igual otro de aquel lado allí y allí y van a agarrar de otra barra de chasis que va por ahí para allá bueno ya está bastante adelantado pero ahora que nos queda muchísimo trabajo aún nos queda por lo que vamos a comenzar primero mientras el tornero nos hace la pieza para unir esto con esto está pedido lo que sería la bomba de gasolina para carburación con un regulador de presión de gasolina para carburación y un reloj de presión para controlar toda la presión que va desde el depósito hasta los carburadores que la vamos a tratar de mantener en uno o uno y medio pci o sea bastante baja luego de eso vamos a conectar el sistema de anticongelante porque es enfriado por agua aquí vienen los tubos del polaris la verdad es que no va a estar muy complicado porque los tubos del sale se conecta este con aquel ya otro anticongelante imposible mantener el piso seco con este frío menos ahí va otra vez y bueno eso luego de las tuberías anticongelantes van a venir lo que son los colectores de escape que los tengo allá voy a tener que modificarlos obviamente para que salgan así y a ver si puedo tomar esta curva por aquí para afuera vamos a ver como hago allí eso va a ser lo más complicado yo creo eso y la transmisión de fuerza por la cadena bueno le estuve mando un poco aquí tenemos instalado bueno tenemos hecho los soportes obviamente tenemos hecho esto este travesaño aquí y este otro travesaño aquí que falta rematar y falta hacer este soporte de aquí nada más que luego lo voy a cortar con el plasma para fijar de ahí he puesto los carburadores el tubo de refrigerante de salida de la culata y hemos puesto los tubos de escape aquí ya cortados todos ahí a ver que coño vamos a hacer ahora bueno aquí estamos con la fabricación de los colectores de escape estamos tratando de ahorrar lo más posible y vamos a usar los colectores de escape de la moto los vamos a modificar para que se puedan usar aquí en el buggy vamos a abrir ahora aquí a ver si lo puedo abrir grabando al mismo tiempo y ahora venimos con esta piecita y la ponemos allí y convertimos de una vez de 4 a 1 la verdad no es lo más bonito pero si lo más barato y mejor posible tenemos colector de escape ya listo sale de 4 se convierte a 2 a 2 a 1 y a la salida obviamente reutilizamos todo lo que es de la moto y un poco de tubo aquí de casa obviamente aquí tenemos unos cuantos agujeros que hay que tapar luego con chapa pero cuidado eh una librada brutal y bueno por los momentos eso es todo vamos a ir subiendo los avances del proyecto así que si te interesa dale a suscribirte y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos un vídeo nuevo chao